¿Qué más puedo hacer? ¡Espera! Soy el maestro del disfraz Soy el maestro del disfraz Y me espumo ante tu paz Puedo estar en mil lugares Con mil formas muy dispares de disfraz Soy tan imponente Cuando estoy tan diferente en el disfraz ¡Es el momento disfraz! ¡Qué sencillo es el engaño con mis trucos! ¿Qué tú crees? Pues cambiar yo podré La cara que ahora ves ¡Sí! Vas buscándome y no estoy Soy raudo y fugaz Pues me llaman el maestro del disfraz Retorcido siempre fui Nadie me supera a mí En cinismo y en astucia Cuando uso yo la argucia del disfraz No puedes verme Y no reconocerme Y causaré tu horror ¡Cuál feroz depredador! ¡Qué voraz! Soy un liante Y muy convencente Vas buscándome y no estoy Soy raudo y fugaz Pues me llaman el maestro del disfraz ¡Ja, ja, ja! Soy el maestro del disfraz ¡Ja, ja! El maestro del disfraz ¡Je, je, je, je!